En el arranque de la XVI Feria Internacional del Libro Zócalo 2016, la Curtiduría La Cebada, a cargo del artista Demian Flores, presentó su proyecto de poesía volante Archivo Gráfico. Es un proyecto muy bonito, donde podemos hacer llegar obra de arte al público y que además es sin ningún costo, lo cual favorece que podamos tener mayor acercamiento y podamos estar generando concientización, sensibilización a estas temáticas que nos conciernen, como es la migración, por ejemplo. Bajo la técnica de xilografía, este proyecto se realiza a través de un triciclo, el cual entrega placas donadas por 45 artistas plásticos y 45 poetas. La xilografía es una técnica que parte de placas de linoleo, lo cual es bastante, pues vamos, es más fácil trabajarlo para este tipo de proyectos que es a nivel masivo. Es con este triciclo que podemos ver, la idea es que sea móvil, pueda estar circulando y se puede estar entregando obra de distintos artistas que hacen donación de sus placas y posteriormente se van imprimiendo. Como el proyecto es un proyecto móvil, pues sí, justamente con el triciclo estaremos circulando dentro de esta feria del libro en el Zócalo para que podamos tener diferentes ángulos y podamos estar llegando a diferentes públicos. Esperamos tener un promedio de mil estampas entregadas por día, pero bueno, pues eso podría incrementarse probablemente. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.